¡Arriba las palmas! Te conozco bien, comprenderás que ya no puedo más saber de ti Si para ti yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para purecer Un soñador hoy tan gris que en su dolor me dijo con su corazón amándote, amándote ¡Arriba la alegría! Y dice, fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, es incapaz de amar ¡Arriba, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, es incapaz de amar! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Que te escapes a Soruro, porque una vida vacía llenaste de paridad ¡Es así con la Jessica! ¿Dónde está mi Jessica Jordan? ¡Ale, papita! ¡A ver, venga mi Eloisa! ¡Vamos a cantar el piso, juro por Dios! ¡Así me gusta! Está muy grande, Loiza. Así de grande. Ay, qué lindo. Aprende, aprenda a bailar. Si para ti yo siempre fui un perdedor. Todo tu pobre ser que tiene nada para apreciar. Vení, Roelico, vení, vení. Un soñador, poeta gris en su dolor. Eso haga su mejor esfuerzo. Con su corazón amándote, amándote. Usted dice fría, ahora diga fría. Fría, en el ser ala también. Hermosa pero vacía que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría. Hermosa pero vacía que es incapaz de amar. Dudo que te escapes hasta oruro. Porque una vida vacía llenaste de vanidad. Vamos, Loiza. Dudo. Dudo que cambies algún día. Porque una vida vacía llenaste de vanidad. Ahí está, Roelico, por Dios. Señoras y señores, increíble realmente con ustedes. Johnny Fernández y Los Carcas. ¡Eso! No, 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 no. No sé, ¿dónde va? Aquí, quiero ver quién es. Por favor. Más grande, mirá. Ya acabó. Amigo. Ya acabó. Hay que ponerle una moledita. Hay que ponerle una moledita. Tan temprano nos han hecho venir el mérito. Así es, papá. Cuando unos artistas tienen que sacrificarse, papá. Tal cual, tal cual. Preséntese, por favor. ¿Cuál es su papel? Moneda, dice. Mi nombre es Wilson, hermoso. Wilson, muchas gracias. No lo perjudicamos. Siga, por favor, hacia atrás. Que es que lindo, ¿verdad? Caballero o señora... Querido Don Nico, muy buenos días. Buen día, buen día, buen día. Mi nombre es Lin Perlindo. Aquí, dispuesto a responder las preguntas y curiosidades que tengan ustedes. Contentos de estar en esta tierra cruceña, aprendiendo un poco el inglés también. Por un momento pensé que era Betty Tejada. Sí, me dijeron que ya me parezco a Betty Tejada. He mandado un saludo a la señora Betty. Qué lindo, de verdad. Qué lindo poder tenerlos acá. Admirador de los cargas y yo desde siempre. Por acá tenemos... Mirá, mirá, acá está... ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién? Gastón Guardia. Y de Gastón no tiene nada. Nada, nada, no gasta nada ese. Don Gastoncito, qué gusto verlo. ¿Rodico, mi hermano? Todo bien, hermano, excelente. Feliz de estar aquí en el programa, hermano. Totalmente, Chorcho, estar aquí en la revista. ¿A dónde? En la revista. Chorcho, estar aquí en la revista. Gastoncito, ¿qué está haciendo ahora? ¿Se parece a Ronald Arnés o usted? No, ¿en Roma Arnés? ¿Otra? ¿No lo ubica? No, ¿qué es Ronald Arnés? ¿Quién es Ronald Arnés? Este es de la escuela de los cerruchos. Escuela de los cerruchos ya tenemos por departamento. No sé, este es la de Cochabamba, digamos, ¿no? No, yo no soy cerrucho, no soy cerrucho para nada, pero quiero decir que en unas 12 más voy a estar aquí en calle 7 y en la matizadora. ¡Que se cuiden, que se cuiden! Y bueno, por supuesto, don Mito. ¡Que repete a la ciudad! ¡Que repete a la ciudad! Don Elmer, querido, qué placer tener... Tiene una voz usted... Falta uno, falta uno, Ronico, falta atrás uno. No, 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 no habla solamente, señas. No, habla, 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 a ver. Señas, señas. No, es que no le lo has puesto a ti la papá. Sonríe, por lo menos. A ver, toco con señas. No, yo lo voy a hacer despertar, mirá, está durmiendo. No lo trato así mismo. Pero así despierta. Son en el jardín, pues, los que van en el jardín, no a verlo. ¿Su nombre cuál es? Dice que él está de relleno acá. ¿Por qué lo traen de relleno? No, 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 viene de adorno, caro. Bonito adorno, bonita artesanía. Quiero decirle que estamos orgullosos de tenerlo acá. ¿Qué le parecen los carcas en la revista? Qué bárbaro. Yo estoy orgulloso, papá, juro por Dios. Primera vez que me topo de alguien de tú a tú, juro por Dios. Tantas guaguas, tantas conquistas que hemos tenido, juro por Dios. Lo único, eres el único que me está igualando, papito. Es que yo soy el más bonito de los carcas. Cómo me quiero, cómo me adoro. Sin mí no puedo vivir. ¿Usted está de acuerdo que es el más bonito de los carcas? Porque para mí usted es un hombre simpático. Desde el nombre ya lo dicen, Lin, para servirlos a todos ustedes. Me parecen muy bien. ¿Y hasta cuándo van a estar ustedes? ¿Dónde van a estar? Estamos, juro por Dios, con Fico Show. Hemos llegado, juro, para mostrarles este nuevo título, papá. Juego de Tronos y Tronados. Anoche hemos arrancado, papá. Buenas noches, mucha gente. Por Dios, papá, hemos hecho suco y cuchillo a la gente, papá. A ver, hazme lo mostré así, papá. No, te falta pelo, pero no importa. Algo me dice esa risa, algo me dice esa risa oscura. Vale, toma el pelo. Solo dice la verdad. ¿Querés que nos riamos de lo que nos falta? ¡Eso! ¿Me va a molestar? No vaya a molestar. ¿Cómo crees que nos vaya a molestar? Me va a molestar. ¿Qué tal le parece, Elmer? ¿Qué le podría dedicar a Luisa? Aparte de fría, digamos. Pero por Dios, todo te lo puedo dedicar. ¿Por qué es fría? ¿Por qué es fría? No sé, dice la canción fría. Tibia. Tibia, ahí está, tibia. Tu ave de cristal, pues. Pájaro de vidrio es esa, ¿no? Ah, sí. Ave de cristal. Ay, no de pájaros, no hablemos. No se acabe el mundo cuando un amor se va. No se acabe el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus sueños volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. ¿Eso? Espera, espera, espera. Elmerito, elmerito, ahora. No se pudo nerviosa. Y seguimos en la revista. Ahí están las barras maravillosas. ¿Qué te puedo decir? Ay, la gente está pidiendo. Está pidiendo. No se acabe el mundo. Ah, no, está serenaciado. Perfecto. Seguimos en la revista con más. Pará un ratito, me tenés nervioso y a cantar. Seguimos con más de la revista. Si no puedes vos, puedo yo, papá. No sé, no sé. Seguimos con más de la revista. ¿Cuándo retornemos? Más de abajo, aquí la obra todavía no tiene vigencia. Mucho tarda. ¡Gol! 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 Gracias.